Hola Tremendings, bienvenidos a Tremendings Games Hoy voy a vivir de 0 a 100 años, toda una vida En el juego Life is a Game Bueno, Life is a Game es un juego que tiene una estética que me recuerda mucho A los primeros Mario Bros que salieron Allá por los años, no sé en qué año salieron Pero yo me acuerdo de jugar de pequeña Así que bueno, vamos a decir por los 80 y muchos O los 90 y algo, ¿vale? Pues tiene esa estética de ese Super Mario Bros chiquitito Vamos a verlo, mirad aquí Vamos a vivir desde bebés Yo no sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Que lo sepáis Yo he dicho, tengo que hacer este juego que me llama la atención Vamos a ir viviéndolo Me han pagado un diamante por no hacer nada Oye, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien Mirad, aquí tengo un diamante y cuando llega 5 me dan un gatito Cuando llega 10 me dan un gatito negro Y cuando llega 15 me dan un búho Oye, ni tan mal, ¿eh? Vamos a ver Parece que es tu primer día jugando a Life is a Game ¿Te explico? Sí, vamos a ver, vamos a hacer una explicación así Rapidilla En la habitación del niño los bebés gatean y juegan Vale, fácil Puedes deslizar izquierda a la derecha para inspeccionar la habitación Vale, fácil Mira qué bonita La inspecciono Es todo como muy sencillo, ¿vale? Abre la ventana del menú Y aquí puedo ver las recompensas, la tienda, qué personalidad tengo Puedo poner en español, en inglés o en el idioma que me apetezca O chilo Vale, me va a enseñar aquí los logros que tengo Volver a las escenas y los trofeos Vale, aquí diálogos de ayuda Eh, que puedo quitar el volumen de la música Los efectos y demás Perfecto Y guardar los datos de la partida ¡Importante! Tengo que elegir, yo voy a empezar siendo una chica, ¿vale? Entonces voy a pulsar aquí Soy yo de cero Ya habéis visto la miniatura que soy yo conmigo misma Desde los cero hasta los cien Así que vamos allá El chiquitín Hola Quiero saltar ¿Puedo saltar? Sí, puedo saltar ¡Qué mono! A ver, esto es una moneda de biberón Si me la como, aumento la felicidad del bebé Muy bien, pues entonces lo necesito Para interaccionar con los papás Tengo que seleccionar ¡Oh, me llevan mis papás! Y puedo saltar para coger todas las monedas ¡Woohoo! ¡Mira si es como el Mario Brown! ¡Qué guay! ¡Ay, que no llego así! ¡Qué guay! Me está gustando Opción, opción ¿Es opción? Sí, opción ¡Ay, ya crece! ¡Digo! Soy una niña, ¿vale? Consigo nueve monedas para poder mejorar como estudiante Luego voy a tener un hermano pequeño Tres veces o más debería para mejorar la habilidad de hacer amigos Vale, conseguir garabatos para tomar clases de arte y educación Vale, no tengo nada Opción, opción, opción Vamos aquí a pintar Venga, 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 opción Y tengo que saltar también ¡Es que no tengo tiempo a todo! Opción, creativo Salto, salto, salto Creativo, creativo, creativo Vale, me voy a hacer adolescente Esto va, la vida va muy rápido Sí que es verdad que la vida en general va muy rápida Eh, porque yo lo veo Que yo hace nada era Pues una niña Que estaba jugando Y ahora ya Tengo a mis dos niños en el instituto Pero ¿cómo puede ser esto? Y vamos a ver Yo aquí en la adolescencia Estoy viendo ahí ya algo de arte Y hablan de garabatos Y hablando de arte y de garabatos No me puedo aguantar Sin recordaros Que en Amazon Tenéis a la venta Nuestro libro Tremending Toons Aprende a dibujarnos Con montonazo De nuestros dibujos De nuestros avatares Para colorear Y para que aprendáis A dibujarlos Incluida Paki ¿Eh? Cuando se graduó en Oxford No penséis que Paki no está aquí ¿Eh? En cualquier Amazon del mundo Y acordaros de dejarnos una reseña Porfi porfi Y mandarnos vuestros dibujos Bueno Pulsa seleccionar Al pasar frente al club preferido Para elegir como afición Hombre Es que claro Yo no sé si luego no elijo la pintura Y pasa al fútbol Y luego no hay música Que es lo que yo quiero ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? ¿Paso de la pintura? Venga no voy a elegir la pintura Porque como me toca el fútbol Que no quiero el fútbol ¿Eh? Que eso yo no Yo no Y puedo elegirla pulsando el botón de afición Puedo ir a hacer el deporte Ah vale, vale, vale Aquí música, música ¡Bien! Ay que bien Entonces quiero usarla Quiero saltar Ahora tengo que conseguir monedas de estudio Que son los libros y los balones de fútbol Y los de música ¿Eh? Ah, cualquiera de esos logos ¿Vale? Depende yo el que coja Me aficione Y me hago más inteligente Pues en música O con libros O con de doctora Tú fíjate Pero es que yo de doctora Lo siento Pero yo no tengo vocación de doctora ¿Vale? Bien Vamos allá Conseguir monedas de estudio Reduce la felicidad Pero vamos a ver Esta aplicación Que nos está enseñando De la vida del estudiante ¿Que eres menos feliz por estudiar más? Pues no es verdad Nico y Lara estudian Sacan todos sobresalientes Que no hace falta sacar todos sobresalientes Pero bueno Si te esfuerzas Pues puede ser Y son muy felices ¿Vale? Bueno y voy a intentar Recoger sobre todo Las de los libros Y las de la música Que me dan más felicidad A ver ¿Qué ha pasado? Ah que puedo Jolines Es que no me da la vida Es que no me la da vida Me tengo que hacer un amigo Venga Amistad Amistad Quiero ser amigo de este Que tiene cara de Batman Y el ¡Uh! Que chico guapo No me dejan ya Venga 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 Lo cojo todo Esta no que es muy mala Me voy a hacer amiga del profe Bien Me estoy haciendo muy lista Papá Mamá Estoy aquí Al trabajar Ya he acabado el instituto Y la universidad Por lo que yo veo aquí Vale Ahora al trabajar voy a conseguir dinero Pero mi felicidad también se reduce O sea Nos está enseñando este juego de verdad Que trabajar y estudiar Nos reduce la felicidad Pero bueno Pues no es verdad Yo voy súper feliz Mi trabajo es muy feliz Mis estudios fueron felices Hay momentos Pero es que en la vida Hay momentos que no son felices Vale No todo es felicidad Ni siquiera es felicidad Estar todo el día en tu casa Arrascándote la barriga al revés Eso no es felicidad Bueno Comer comida delicios Aumenta la felicidad Dice O sea Esto es todo anti Todo lo que hoy en día Debería ser Os lo digo Ah bueno Dice aquí que si fumas Que te morirás Bueno mira Esto nos lo enseña bien No Yo no voy a Desde luego Eso sí que Cero patatero de fumar Y hacer ejercicio Aumentará mi salud Y la felicidad Que te lo digo yo Que voy a crossfit Así que voy a Voy aquí yo a enseñaros Cosas que nos enseñé Este videojuego Y el juego acaba Si mi felicidad se acaba No No será verdad Oh Dios mío De mi asma Vale Vamos a ver Vuestra el número Que has conseguido Primero espera Opción Friends Dinero 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 Estoy haciéndome millonaria ¿Qué es esto? Cada trabajo tiene varios eventos asociados Tengo que seleccionar Los resultados Mariana Si lo consigo No Ala Si que estoy ahí rocanroleando Hueve ¿Por qué llueve? Porque no estoy feliz ¿Y qué tengo que hacer para estar feliz? A una amiga Las amigas me harán feliz Unas flores Me compro un coche No puedo ¿Y qué hago? A ver Espera Necesito hablar con mi amiga Saltar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué voy en autobús? Voy andando Y ahora voy a conocer aquí a un chico Me ha llegado la hora de pedir matrimonio Llevo flores ¿Eh? Me dirá que sí Pero vamos a ver Para que yo le hubiera pedido matrimonio Debería haber tenido noviazgo Y debería de conocerlo un poco O sea No debería de esto de ser así Es que me estoy agobiando chicos Que me está pasando la vida De verdad De verdad Muy rápido ¿No? Vale A ver si Voy a intentarlo Se lo voy a pedir al segundo Al primero no me gusta Porque si está de cachas Yo a mí no me ganas por el físico chico Perdona que te lo diga A este Porfa Porfa Please Si Me da un corazón Se va a casar con Bego Y me da más felicidad Vale Déjame mirar aquí ¿Qué opciones hay? Ah no No Continuar Si tu pedida de matrimonio Tiene éxito Con tu nuevo marido Se va a quedar registrado Como miembro de mi familia Y puedo hablar con mi familia Ay Tocando aquí Mira que bien Voy a hablar con él Ay Estoy embarazada Te quiero Tengo un bebé ¿Y por qué voy corriendo a todas partes? El pediatra El pediatra No es el marido Vale Aquí que hago Opción Venga Me estoy poniendo buenísima de la muerte Yo quiero saltar Recoger Que puedo hacer Uh Dinero Porque estoy trabajando para tener dinero Pero claro Un pollo para comer Que aumenta la felicidad Según esto Ay No eso no El pollo El pollo El pollo El pollo Cómprate una casa Que todavía no tengo casa He tenido un niño He tenido un marido He tenido trabajo Y ahora llega el momento De comprarme una casa Muy bien Bueno pues yo voy a vivir ahí Cuando envejezca Y el fondo va a ir cambiando Yo aquí ya tendré Como 30 años O así Más o menos La vida ha pasado Así Así Bajo Y si no me hago daño Mejor que me acabo de reñar Que digo Que la vida ha pasado así Y es que Me está dando un poco de bajón Porque es que la vida Pasa tan rápido En serio No puede ser todo El tiempo es relativo Ahí lo dejo Vamos allá Vale Quiero esta Opción No No tengo casa No voy a comprar la casa Quiero hablar con mi marido Y ahora ya soy viejita No me moriré No Cogea un álbum de fotos Para recordar el pasado Que aumentará mi felicidad Pero hay trampas Ay Dios mío Mi casa se cae a cachos ¿Estáis viendo las paredes? A ver Opción Opción Venga Creo que estoy aumentando Opción Mira Voy en silla de ruedas ¿Qué es esto? Con mi marido Cógete el transistor Vamos a escuchar música Que esto siempre anima Porque yo soy de música Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Album de fotos Saltar Eh Quiero saltar Me ha explotado la cara Pero bueno Ay mi bebé Llego en mi nieto Ha tenido un nieto Mira A ver si se pone contento Toma Opción para vosotros El nieto para vosotros Ay que se me está acabando la vida Por favor No Estoy llegando al final de mi vida Me voy a morir Es hora de mirar atrás Y reflexionar Mi camino Ya no podré realizar más acciones Desde ese momento Hasta entrar en un ataúd Dios mío Pero que en serio Que vamos de cero a cien Este juego es verdadero Porque en otro es bueno Luego yo nunca llego a ser viejita Porque además que te ponen muchas pruebas Pero aquí sí Qué triste ¿No? Me faltaron un montón de álbumes Para poder ver Mis recuerdos Vamos a seguir ¿Vale? No me voy a morir Voy a intentar revivir Yo me voy a reencarnar Aquí ahora En otro bebé Vamos a ver No puedo hacer nada La gente que se está tu funerada Depende del tipo de vida Que haya tenido Vale pues Creo que no he hecho muchos amigos Me acudirán los familiares cercanos No por favor No por favor No 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 Quiero empezar una nueva afición ¿Por qué? Estoy en el ataúd Pero si estoy viva ¿Por qué me meten viva ahí? No puede ser Y solo ha acudido una persona Que Fue una cantante pobre ¡Hombre por favor! ¿Me están diciendo que no he tenido éxito? Bueno Ser Ese éxito no es el dinero ¿Eh? ¿Qué más me dicen? No pudo permitirse tener aficiones ¿En serio la he hecho tan mal? Vale Esto era no Vale Ahora voy a hacerlo pro O sea Por favor Mantenía lejos Sus amigos Soy muy mala persona Según esto Fue una madre fría y desalmada ¡Pero bueno! ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me dicen esto ahora? En mi funeral Se decía que era muy fría He sido una malvada de telenovela ¡Me muero! Es muy bueno este juego Fue 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 qué Pensé en los demás demasiado ¿Y qué hay de mí? ¿Y yo qué? ¡Voy para atrás! ¡Que revivo! ¡Que revivo, chicos! Ver a mis nietos fue genial ¿Visteis? Pero también agotador Si yo me enamoré Y yo tatué Ahí con un grupo de rock and roll Me alegro un montón por la noticia Pero también sentí presión ¿Podría darles lo que necesitan a mis hijos? Efectivamente Vuelvo para atrás Si pudiera volver atrás en el tiempo ¿Cómo me gustaría? Pues sí ¿Me vais a dejar volver atrás? Es que yo no sabía jugar, ¿vale? Ni me compré la casa Ni tuve amigos El espectáculo no funcionaba bien Bueno, chicos Estábamos empezando Ni me acuerdo de tu cara Ni falta que me haces ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, la mala leche No se le está quitando Yendo para atrás, ¿eh? Tengo un amigo Que es casi desconocido Es que yo no sabía Que tenía que hablar Bueno, pues luego me tendré que dedicar A la medicina O a otra cosa O a la pintura La vida fue terrible hasta el final ¡Ay, pobre mía! Yo quiero repetir, ¿eh? Vale, pues voy a volver a empezar Voy a ser chica ¿Vale? Otra vez Y esta vez lo voy a hacer mejor ¿Vale? Vamos al nivel pro Que la vida pasa tan rápido Ahora ya sé lo que tengo que hacer Saltar La opción de mis papás Vamos, vamos, papá ¡Sí, papá! ¡Uh! ¡Soy muy feliz! Ahora ya sé lo que puedo hacer ¿Ves? Puedo jugar Ahora ya voy a ser un niño Entonces voy a cuidar a mi hermanito Salto porque voy a ser muy listo Salto porque voy a ser muy listo Pinto un garabato Salto Recojo Cojo el juguete Pinto Porque voy a ser pintora, ¿sabes? Voy a ser pintora ¡Uh! Estoy súper listo, ¿eh? Me voy a dedicar a la pintura Aquí Pintura Voy a hacer amigos Este no me cae bien Voy a hacer una amiga Que está solita Esta amiga No get off ¿Por qué get off? Voy a hacerme amiga de esta niña No de la otra Y voy a pintar ¡Uh! Que me encanta Ya, ya, claro No me gusta el fútbol ¿Y qué voy a hacer? Mira, este chico es muy majo Hola, chico Vamos a ganar dinero y comer pollo Porque así Gano dinero y pierdo Pierdo felicidad Voy a ayudar a mi amiga Y voy a pintar Y voy a ayudar Porque voy a hacer amistades La reunión, ¿vale? Aquí estoy explicando yo Mi reunión Como diseñadora gráfica De una gran empresa multinacional ¿Vale? No puedo yo por aquí Hacer mucho Ahí Me he hecho mucho dinero Me voy a comprar estas Que no tengo yo tanto dinero Me voy a comprar este ¿Veis? Voy en coche No voy en bus Porque ya tengo coche Soy más pro Mientras pinto un cuadro No puedo pintar un cuadro Vale, bueno No puedo pintar un cuadro No pinto cuadros Ahora puedo pintar un cuadro Y me voy a enamorar Del del autobús No de este otro De aquí ¡Uy! Este Este es mi chico Dime que me quieres Me quiere Me ha dicho que sí Me voy a casar contigo Y vamos a ser muy felices Esta vez Porque he aprendido Todo lo que no hay que hacer En un matrimonio ¿Qué? Ser aburrido Venga, vamos a recogernos Nuestras bicis Vamos en bici Vamos a hacer amistades Hablamos Hola, cariño Vamos a tener un bebé Mira que rápido Pim, pim, pum, pum, pum Ya está el bebé Seguimos El bebé Cuida al bebé ¿Vale? Hola, cariño Adiós Te quiero Opciones, opciones Venga Muy bien Así Vamos a hacer amigos Vamos a cuidar a la familia Para que no me digan Que soy fría y desalmada Necesito comer No, eso no va a fumar No Vamos a ver Gano mucho dinero Porque voy a comprarme una casa Porque puedo, ¿vale? Hola, hola, hola Voy a saludarles Hola Hacemos amigos Muy bien Me voy a comprar esta casa Eh, eh No me ha dejado comprar casa Me Mira que casa Me ha tocado otra vez Vamos a ver, eh Me voy a Voy a saltar Vamos a ir a ruedas Me va a explotar la silla de ruedas Como han Se ha muerto mi marido No Que triste Me va a explotar No me lo puedo creer Pues ahora voy a cuidar a mi nieto, eh Así es en la mar Me ha explotado la cara No te digo Me llevo a mi nieto Me canso Pero estoy feliz Ups Se me ha caído mi nieto Tomad a mi nieto Que ya no estoy para cuidar nietos Pero os quiero Necesito Ay No, 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 no No me digas que estoy acabando ya mi vida Necesito más No puede ser No puede ser Que he acabado ya mi vida Pero me dice que soy toda una mujer Bueno, pues creo que esta vida ha ido mejor que la anterior, eh Vamos a ver Mira, me ha venido a ver la familia Cosa que antes no, eh Fue una oficinista pobre ¿Cómo que una oficinista? Si yo era una pintora famosa No me gusta a mí esto, eh Le gustaba pintar Bueno, eso sí Qué bonitas historias Mantenía lejos a sus amigos Pero es que no me dejasteis hablar con ellos Fue una buena esposa y una buena madre Mira ¿Veis? Ya vamos a mejor Se decía que era muy fría Pero es que no sé cómo puedo dar cariño a la familia ¿Vale? Fue Que fui Que fui Que fui Todos vosotros Estuve agradecido durante toda una vida Es que no entiendo lo que me dice Fue que No pude imaginarme lo sorprendido que habría estado aquí netito Yo no podía ni hablar Nos faltaban cosas pero nos fue bien Sí Porque estábamos enamorados Hemos cuidado el amor Si pienso en ello No fui una buena jefa Seguro que hablaban a mis espaldas Pude ser fuerte gracias a mi familia Bueno pues me está gustando esta segunda parte Hice lo que cualquiera habría hecho Nada más No conduje mucho porque me daba miedo conducir Pues a mi si que me gusta conducir eh Podría haberlo hecho mejor Porque me acordardé Que decepción De verdad necesitaría ayuda a esta chica Esa chica me quería robar mi puesto de trabajo seguro Y aquí en el cole yo ayudé a una niña eh A veces no podía dibujar como quería pero estaba bien Porque yo dibujaba mucho Que desde pequeña me gustó pintar ¿Vale? Bueno esto no Yo no lo acabo de ver Bueno chicos ¿Quieres que intente volver a jugar Para ser una hacker? Pues dejadme muchos likes Y pronto más vídeos ¡Chao!